Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero edición veintiuno y bueno, anteriormente ya se hizo la invitación a que participen en este foro. La invitación está abierta y se espera pues contar con la presencia, la más presencia que se pueda para combatir esta enfermedad, sobre todo en este mes que es el mes de exploración, que es el mes de lucha contra el cáncer. Y yéndonos ya a lo que la red dice, pues déjenme les comento que la compañía de Apple presentó el día jueves lo que llaman la tableta más delgada del mundo. De igual manera hizo referencia a otros anuncios de su software y sobre todo del Apple Watch. La compañía de Apple presentó los nuevos dispositivos con el anuncio de que los primeros cuatro años desde su lanzamiento, el iPad es el dispositivo más vendido de la historia de la compañía, con más de 225 millones de unidades. De igual manera se presentó el nuevo iPad Air 2, que es 18% más delgada que su antecesora, su grosor es de 6.1 milímetros, siendo así la tableta más delgada del mundo. Cuenta con un nuevo CPU A8X, 3.000 millones de transistores, al igual que gráficos de 2.5 que también son más rápidos. La vida de la batería es de 10 horas, tiene un chip de movimiento y un barómetro. En cuanto a la cámara, es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.4, al igual cuenta con una cámara al frente. Se aseguró que el nuevo iPhone 6 es la versión vendida con mayor velocidad en la historia de la compañía, aunque no se dio ningún dato para soportar la declaración. Ante esto se anunció también el lanzamiento del Apple Pay, el cual estará disponible únicamente para usuarios del iPhone 6. Este es un sistema de pagos digitales que se activa con el reconocimiento de la huella digital del dueño del dispositivo. El Apple Watch fue presentado como el dispositivo más personal que se ha creado, señalando que ha tenido una gran recepción de la comunidad que se ejercita y de la gente que sabe sobre moda y estilo. El mes que viene la compañía develará el WatchKit para programas de software que quieran desarrollar aplicaciones para relojs de Apple. Bueno, con el anuncio también oficial de que el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus llegan a México el día 31 de octubre solamente en tres compañías. Y en una de ellas hay que registrarse previamente para poder adquirir este teléfono. Y también el gigante tecnológico de Google presentó su nuevo celular al igual que su nueva tableta. También mencionó acerca de los nuevos dispositivos y lo que llama Lulipop. Esto pues ya lo tiene Google como parte de él, parte de su compañía, el ponerle nombres de dulces a los softwares. El gigante de la tecnología Google dio a conocer el día miércoles 15 de octubre las actualizaciones de su línea de tabletas y teléfonos Nexus y anunció también la renovación de su sistema operativo Android, el cual llama Lulipop. Google también anunció el lanzamiento de un reproductor en línea de música, películas y videos, que permitirá a los usuarios jugar videojuegos a través de un equipo Android TV. Google eligió de nuevo nombres de dulces para sus sistemas operativos. Lulipop es el nombre de Android 5.0, el sistema operativo actualizado para aparatos móviles que está diseñado para que sea flexible, trabaje en todos los dispositivos y pueda ser personalizado para ajustarse a las necesidades de cada persona. El Nexus 6 es el último y más grande teléfono de Google, el cual es fabricado por Motorola, quien fue comprado por Google en el año 2012. El equipo de aluminio tiene una pantalla de alta resolución de 6 pulgadas que supera la de 5.5 pulgadas del iPhone 6 Plus y una cámara de 13 megapíxeles. En el frente de las tabletas, Kotlesea asoció con la compañía taiwanesa HTC para reproducir una Nexus 9 de 8.9 pulgadas, una tableta que desea competir con la nueva versión del iPad Air de Apple. Estas novedades buscan mejorar la competitividad de Google frente a su principal competidor Apple. Google no informó los precios de sus nuevos equipos, pero señaló que los consumidores podrán hacer órdenes adelantadas desde el fin de este mes. Esto de las competencias sigue y sigue y seguirá porque todavía hay la espera de muchos más dispositivos. Y con esto de que usamos todo el día el celular y tenemos conflicto con estar cargando los teléfonos, las baterías y todo, pues déjenme les cuento que unos investigadores trabajan en lanzar una nueva batería. Esta se carga completamente en dos minutos y dice que va a durar 20 años. Los celulares y las tabletas utilizan generalmente una pila de iones de litio, pero una nueva batería puede ir de cero al 70% de carga en tan solo dos minutos, con una duración de 10.000 ciclos, es decir, que tendrá una vida útil de 20 años aproximadamente, más de 10 veces que las actuales. Esto será posible gracias al desarrollo de una batería que crearon científicos de la Universidad Tecnológica de Nanjang en Singapur. El profesor encargado y director del equipo de investigación afirmó que las nuevas baterías permitirán a los consumidores de coches eléctricos recargar en cinco minutos, lo mismo que se utiliza más o menos en los vehículos de gasolina. Los investigadores de la universidad utilizaron un nuevo material, gel de dióxido de titanio en lugar del tradicional grafito utilizado en el polo negativo de las baterías de iones de litio. El equipo convirtió en dióxido de titanio en nanotubos, que son miles de veces más finos que el cabello humano, lo que permite una recarga mucho más rápida. De igual manera indicaron que hay una empresa realizando pruebas y que la nueva batería estará en el mercado en los próximos años. Y aquí está esta información de tecnología. Y antes de irnos, déjenme les muestro un video que nos hicieron llegar. Es algo tierno, vamos a verlo. Se señalaba que este niño es un ejemplo de que aunque te caigas, tienes que estar bien y tienes que seguir adelante con lo que te propongas, como ven. Y bueno, yo me despido de lo que la red dice, pero no le cambien. Seguimos con más información de su noticiero edición 21. Les recuerdo seguirnos en nuestro Facebook, Noticiero Tamazula, escribirnos a nuestro correo, noticieroe21tamazula.hotmail.com y los teléfonos 416-1044. Continuamos con más información, no le cambien. Gracias, Gin, aquí estamos. Estamos totalmente en vivo, por supuesto, claro que sí. Bueno, ya seguimos con eso de los deportes. Y bueno, déjenme les platico que hay mucha actividad en esto de los deportes. La selección mexicana ya jugó su último partido aquí en Tierras Mexicanas y ganó uno por cero a la selección de Panamá. Y bueno, durante este duelo sabemos que la FIFA publica todos los encuentros que se realizan de todos los países del mundo. Y la FIFA también cometió un cómico error, esto al confundir al director técnico con un fanático que se encontraba en las gradas también vestido y muy parecido al director de la selección mexicana. Y bueno, también se le hizo un homenaje a Chucho Benítez, quien era jugador de la América y también de Santos. Esto en un partido donde la América derrotó. Él lamentablemente falleció y su familia fue la que acudió a este homenaje donde al minuto 11 le brindaron sin duda un sinfín de aplausos de todos los aficionados y de todas esas personas que seguían muy de cerca a este jugador. Esto y más vamos a ver en el resumen deportivo. La deuda de Chivas quedó saltada luego de perder en el Clásico Tapatío ante el equipo de Atlas al entregar en manos de Néstor de la Torre dentro del Estadio Ofni Life el minicúper a Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, mismo que será sorteado entre los asistentes en el duelo entre Atlas y Toluca. En el partido de homenaje al fallecido exgoleador Cristian Chucho Benítez de América le brindó un triunfo de 3 a 1 ante Santos Lagunas, efectuado en el Estadio Azteca, con más de 10.000 aficionados, estando presentes la familia de Chucho Benítez, integrada por su vida a Lisbeth, su padre y sus hijos. El minuto 11 del partido se le brindó un minuto de aplausos, justo el minuto del número que usó Benítez, tanto como con las táguilas, así como con los de la comarca. El partido le sirvió a la América, también para festejar sus 98 años de existencia. Además, al final del partido a la familia de Benítez se les fue entregado playeras firmadas, el balón del partido, además de que en breve se les entregara el dinero recaudado en la taquilla. Eric El Cubo Torres, delantero de la Chivas USA, rescató el pasado domingo 12 de octubre el triunfo para la selección mexicana, esto al marcar el solitario gol en el Estadio de la Corregidora al minuto 88 y vencer al equipo de Panamá en un partido de poca calidad y por momentos bastante ríspido, siendo siete los cambios que realizó Miguel Herrera en el once titular. El director técnico convocará por última vez al jugador de la Real Sociedad, Carlos Vela, para los partidos amistosos que se disputarán en España. La página oficial de la FIFA protagonizó un error muy cómico al utilizar una fotografía del imitador de Miguel Herrera, esto para ilustrar una nota del técnico mexicano luego del triunfo de México sobre Panamá. El error de la FIFA llegó hasta Twitter, ya que al tuitear la nota de la declaración del piojo Herrera, colocaron la misma fotografía del imitador quien con el más puro estilo de Herrera, portaba el traje con el escurso de la Federación Mexicana de Fútbol en lugar de la del técnico del tri. Al percatarse del error, la FIFA eliminó la nota y el tuit, pero las burlas no se hicieron esperar en las redes sociales. La delegación mexicana que participa en la undécima edición del Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo Guadalajara 2014, terminó la segunda jornada de actividades con cuatro boletos para los próximos Juegos Panamericanos de Toronto 2015, en manos de Lía Borbo, Salma Ramos, Luis Madrazo y Emilio Chaires, en la prueba de los 10 metros rifle, además de la obtención de dos medallas de plata. A menos de un mes y con 32 naciones conformadas por niños y niñas entre 10 y 12 años de edad, está a punto de vivirse una edición más de la Copa de las Naciones Danone en Sao Paulo, Brasil, dando a conocer a los rivales a vencer del equipo mexicano, el cual será representado por Atlas, colocado dentro del grupo D, donde también se encuentran Bélgica, Indonesia y Sudáfrica. La Copa tiene como embajador al ex futbolista francés Zinadine Zidane. Un perro invadió la cancha en pleno partido de fútbol argentino, disputado entre Belgrano y Quielmes. El perrito cruzó todo el campo hasta que un futbolista del equipo Quilmes, en lugar de correr al perro a patadas como normalmente lo haría un jugador, optó inteligentemente por abrazarlo y sacarlo del campo rascándole la panza. Bueno, pues qué tierna imagen y qué buen gesto de este jugador, que optó en vez de sacar al perrito, pues como bien a lo mejor lo haría algo otro jugador, correrlo, él lo abrazó y lo sacó, lo llevó hasta con su dueño. Buen gesto de este jugador. Y bueno, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte comercial, pero no le cambio porque ya está del otro lado del estudio Lista Ana Claudia con Denuncia Ciudadana. Vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias!